Hola chicos, a ver, ahora ya que sabemos un montón sobre los metros, los kilómetros, los decímetros, los centímetros, vamos a ver qué dos formas hay de expresar medidas de longitud, ¿vale? Tenemos una forma que lo llamamos expresión simple. ¿Por qué se llama expresión simple? Porque es la más fácil. Solo tiene una unidad, por ejemplo aquí, 1325 metros. Es expresión simple porque solo tiene una unidad de medida. Y luego hay otra que se llama expresión compleja. ¿A qué suena complejo? A difícil. ¿Pero es difícil? No, ya veréis cómo no. Lo que pasa es que se llama compleja porque tiene dos magnitudes de medida, ¿vale? Vamos a ver cómo pasar de una expresión simple a una expresión compleja, y de una expresión compleja a una expresión simple. Siempre os vamos a dar nosotras las medidas a las que las tenéis que pasar, ¿vale? Nunca lo vais a tener que inventar, lo vamos a poner nosotras. Vamos a ver esta. Y vamos a necesitar esta tablita, ¿vale? 1.325 metros. Vamos a pasarlo a kilómetros y a metros. Pues es muy fácil, solo tenemos que poner este número en nuestra tabla. Como es en metros, este 5 tiene que estar en el lugar de los metros, ¿vale? Lo que yo recomiendo es que vayáis para atrás. Ponemos primero el 5, luego el 2, luego el 3 y luego el 1. Ya tenemos aquí colocados los 1.325 metros. Y lo tenemos que pasar a kilómetros y a metros. ¿Qué número tengo en los kilómetros? ¿Qué número tengo en los kilómetros? El 1, pues un kilómetro y hago hasta los metros todo lo demás que me queda, que son 325 metros. Os lo repito, colocamos 2.325 metros y como lo tengo que pasar a kilómetros y a metros, miro primero lo que tengo en los kilómetros y luego lo que tengo en los metros, ¿vale? 2.325 metros y como lo tengo en los kilómetros y como lo tengo en los kilómetros.